El joven que nos acompaña es Ariel Gastonari, el facha Gastonari, jugador de El Porvenir. ¿Cuál es tu opinión con respecto del Campeonato Mundial? Bueno, creo que Argentina obviamente va a estar ahí prendido, ¿no es cierto? En lo que es la batahola de la lucha. Perdón, antes que nada, ¿por qué te dicen facha? Bueno, eso tendría que decir las chicas, ¿no? Sí, me lo han puesto. Las chicas del Porvenir, que pusieron facha. Sí, sí. Bueno, no te puedo pedir una opinión sobre Enrique porque naturalmente eres muy joven. Y aunque Enrique sigues jugando... ¿Perdón? No, que lo he visto jugar. Sí. Ya en la época, digamos, mala, en la última época, quiero decir. Si bien no lo vi en su esplendor, lo vi jugar, no soy tan chico. ¿Cómo te definís como jugador, Ariel? Me gusta jugar bien pegado a la raya, arrancando de atrás con la pelota al pie. De manera que podías haberte encontrado con Enrique si hubieras jugado, por ejemplo, del otro lateral. Y seguramente que sí. Me hubiese quedado pegado en la línea. Él jugaba pegado en la línea. Sí. Me hubiese quedado pegado en la línea. ¿O vos? No. ¿O en el alambra? No, no. ¿No? No. Porque vos eras un jugador temperamental. Sos un jugador temperamental. Fuerte y leal. Como se tiene que jugar al fútbol. Fuerte y leal. 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 Fuerte y leal.